Toda esa mancha que tiene aquí, ¿qué es? Aceite de la corona, me informa. Sí, aceite de la corona. ¿Ya? ¿Qué ha pasado de la corona? ¿Por qué razón ha pasado aceite? Porque se ha madurado el rodaje y al madurarse el rodaje se daña el retén. El rodaje está aquí en el juego y al dañarse el rodaje daña el retén y al dañar el retén por ahí ha filtrado el aceite. ¿Y eso es lo que hace que resbale y que no agarre el freno? Sí, parece que cuando fuimos a probar el vehículo solamente le agarraba las dos ruedas delanteras. ¿Y ese juego que tú estás moviendo ahí es el juego por el rodaje que ya está este para cambio? Sí. ¿Si el rodaje estuviera bien no tendría ese juego? No. ¿Ya? Están todas las marcas del aceite. ¿Y el estado de las zapatas? Las zapatas todavía están bien. ¿Se pueden reusar esas mismas a pesar que están con aceite, sí? Sí. ¿Se pueden reusar? Solamente por este lado. ¿El otro lado? El otro lado sí está bien. Ok. El otro lado sí está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!